No puedes jugar boxeo, es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Mi querido caballo, fíjate, nunca imaginé encontrarte en Acapulco Siempre con tu sonrisa, toda madre La verdad que yo creo, fíjate, que cuando empezaba tu carrera fui de los primeros que empezó a platicar contigo Y siempre me has atendido, te lo agradezco mucho Gracias Neto por darme la oportunidad de nuevo en tu programa Feliz, ya tú me ves aquí en México Acabo de competir contra un mexicano y estoy aquí dándole la cara Eso me gusta Juanito Macías Montiel, un peleador del que se esperaba mucho más Pero quiero hacerte la primera pregunta ¿Pega fuerte Juanito Macías Montiel? Sí, tiene pegada Tiene pegada Tiene pegada Es un boxeador respetable Puedo decir en cuanto a pegada se supone Claro No dio chance en mostrar el voladero boxeo porque como acabo de ver terminé la pelea temprano Claro Pero sí tiene pegada Oye mi hermanito Te he visto hacer grandes, grandes peleas Creo que la noche con el brasileño fue una noche para olvidar Que no fue tu noche No le quito méritos al brasileño Pero regresando a la pelea de Juanito Macías Montiel Puta, te vi como un tiburón A ver, a qué me refiero Oliste sangre y dijiste, va Exacto Es como tú dices No quiere darle mérito al brasileño Pero no es el nivel que se esperaba contra la dame O sea Yo dije, este no es el caballo No, automáticamente no Desde que subió allá arriba Sí Tres rounds, cuatro rounds Estaba cansado Estabas cansado Exacto Y admito mi error La disciplina del gimnasio no era la correcta Eso quizá La tensión quizá no era la correcta El exceso de confianza Todo eso Pero gracias a Dios regresamos y regresamos mejor Oye, esta pelea te pregunto desde ignorancia enorme porque no recuerdo los tiempos Pero no era complicado para ti la 154 en ese momento ya o estabas bien No, yo estaba bien Yo inclusive doy la 154 bien Todavía Todavía la puedo dar porque todavía no he dado 160 Pum Exacto O sea, no he dado ni me maltratado ni siquiera para hacer la 160 O sea, siempre estoy por abajo Lo que tengo que hacer es para dar la 160 comer Que todo lo contrario No creo que no tenga problema todavía en 54 Qué maravilla Oye, qué noche Porque se hablaba mucho de Juanito Macías Montiel Al que le mando un saludo Venía de enfrentar a Charlo De hacer pasar grandes problemas a Charlo Y tú, hay que decirlo paisano Te lo acabas Le metí mano temprano Tempranísimo Lo trabajé temprano Fui a hacer mi salida Esa noche era mi noche Salí con todo el deseo, con todo el hambre Con toda la disciplina que mostré en el gimnasio Enfocado hacia mi pelea Y gracias a Dios tuve el mejor resultado Claro Bueno, ahora lo que sigue O sea, yo vengo ahora a prepararme mejor De nuevo Porque no se acaba Ahora como campeón del mundo Los retos son más duros Más complicados Es valiente Montiel Bastante valiente Tiene juegos, ¿verdad? Tiene, claro Porque pensar nada más Me voy a subir arriba con Adame Es duro Es duro, muy duro Pero le agradezco a Montiel Le agradezco a la asociación Por darme la oportunidad De competir por esa faja Que para mí es un completo orgullo Y nada, aquí somos campeón del mundo Exacto Es duro, porque todos Porque todos tienen pegada Y tienen tremendo boxeo Exacto Ahora, que hay diferencia Hay diferencia Porque ahí se van acoplando El de Tilos La guardia azul De la guardia derecha O sea, yo pienso que La pelea más dura De la 160 Estará en Anul Canuli Yo O Jaime Munguía y yo Wow No pusimos en la mesa Jaime Munguía Que pelea con Corey El argentino Un argentino Que fue noqueado Por Alim Canuli Pero a ver Orlando Siri salido Nos demostró Que con derrotas Llegas lejos El público mexicano Te reconoce Te quiere Pero quieren mucho a Jaime Es una pelea Que va a dividir corazones Y es una pelea Que quieres Bueno, yo sé Es una pelea Que quiero hace mucho tiempo Hace mucho Va a dividir corazones Pero Como dice el dicho De un dominicano Lo que son tuyos Siempre serán tuyos Claro Yo sí Yo espero Que los mexicanos Que siempre son míos Van a estar siempre conmigo Y yo no se van No se van a quitar No Se van Van a seguir conmigo Eso Y espero que Esa pelea pronto se dé Y se haga un buen trabajo Y eso vamos a dar Lo mejor de cada Ambos River Ringo Jaime Munguía Y el equipo Han recibido Quizá el tema De que como que No están queriendo pelear Yo te lo pregunto Porque Entiendo que Hay organismos Televisoras Y demás Pero en tu En tu opinión Crees que Jaime Te ha evitado Yo en mi opinión Viendo desde ese punto De vista de él Creo que no Yo tampoco conozco A ningún boxeador Que evite a un boxeador No Ahora La compañía lo hace La compañía dice No lo veo muy riesgoso Lo veo Y puede ser que la compañía Diga No lo voy a echar ahora Con él en este momento Lo puedo echar más adelante O sea Pero de parte de él No creo que él haya dicho No yo no quiero pelear con Adame Porque es muy difícil En la vida Es muy difícil Decir no quiero pelear con un peleador Es como decir Yo quiero trabajar en la tele Pero no quiero hacer el programa No quiero hacer el programa Exactamente Entonces Yo creo que no ha sido La decisión no ha sido de él Ha sido más bien de su compañía Y espero que Un día se dé la pelea Claro Que la gente le esperan Con hambre y ansia Te gustaría enfrentar a Jaime Ya los dos Siendo campeones del mundo Porque él todavía No es campeón del mundo en 60 Me gustaría Me gustaría Que sea una unificación Porque la pelea va a ser más interesante Porque Es una pelea que lo vamos a dar Todo por el todo Aunque no fuera por campeonato La va a dar todo por el todo Y yo digo que Es un rival que no tiene miedo Un rival que va para el frente Yo voy para el frente Tiene pegada Yo tengo pegada Claro Es una pelea de apague Vamos a esa noche Puede ser Puede ser pelea del año Yo digo que sí ¿Verdad? Sí, claro que sí Porque acuérdate una cosa La pelea que dio Jaime Munguía Con Rosado Un tremendo peleón La vi sentado Nunca me depecí Ni al baño fui No te moviste No te moviste No me moví Qué cosa Oye mi hermano Qué orgullo me da Y felicitar a la República Dominicana Los esfuerzos que se hacen En el boxeo dominicano Es el momento más grande Desde aquel Tyson Que te acuerdas Que venían todos los peleadores Dominicanos Pero ahora A ver No los voy a contar yo El orgullo de contarlos Va a ser tú Estás tú como campeón Primero y principal Que está aquí Lo de Héctor A ver Dile todos los campeones Que hay a la gente Ahora mismo La República Dominicana Cuánta con cuatro campeones del mundo Cuatro En la vida había pasado eso Nunca Nunca ¿Qué pasa? Que ahora Los niños nuevos La juventud nueva La nueva escama De boxeador dominicano Claro Viene con otra mentalidad Claro Ya no nos estamos yendo Que se ganaron Dos mil dólares Vamos a Santo Domingo Nos ponemos gordos A rumbear No damos el peso Claro En la República Dominicana Ya no existe Ya lo que existe ahora Es la disciplina La realmente disciplina Que necesitamos Los boxeadores dominicanos Vamos en otra pelea Vamos con las mejores condiciones Demostramos que también tenemos nivel A juego Y ganamos en otra pelea Y por eso ahora en la actualidad Hay cuatro campeones del mundo Tú me entiendes Tigre Así se dice Nombrale los cuatro campeones Orgullosamente Dominicanos El minipack más rosa Oh cabroncísimo Buenísimo muchacho Está Héctor Luis García Oye Lo que hizo con aquel peleador Que decían Van a acabar con Chris Colbert Chris Colbert Exacto Esa fue Esa fue la pelea Yo digo que del año Bueno Está ahora Alberto Pollo La Vipa Y el gran campeón Carlos Caballo Bronco Adame Eso me gusta mi hermano Oye Quiero hablar de distintas cosas En esta convención anual Del Consejo Mundial de Boxeo Pero primero te pregunto ¿Cómo te ha tratado México A esta hora? Bueno Hasta ahora No tengo nada de que quejame Eso México me trata como si soy hijo De México A huevo Me encanta porque Cuando me ven Me reciben un abrazo Y siento cuando estoy en México Digo Estoy en República Dominicana Eso me encanta Me encanta ¿Cómo romper el paradigma De que los dominicanos Eran buenos Bueno para el merengue Sabroso Pero para el béisbol Que lo son Pero puta Competirle al béisbol En Dominicana Y que el boxeo Este gustando tanto En Dominicana Está cabrón Está duro Está duro Pero lo estamos haciendo Lo estamos haciendo Con deseo Y amor Y estamos Están viendo Los resultados Se están viendo Y están viniendo Espero que Van a seguir viniendo más Porque Acuérdate que tenemos ahora Michelle Rivera Una salsa Tremendo peleón Pelea de invito Claro Viene Elvis Rodríguez Esa misma caldera Viene Elvis Rodríguez También Que es bastante fuerte Y por ahí Se van a uno Cuántos muchachos Exacto Que yo sé que vienen A dar lo mejor de ellos Uy a temblar Boxeo que vienen Los dominicanos Oye Hablando un poco De cosas distintas El caballo de niño Era Peleonero Tranquilo Risueño Bromista ¿Cómo eras de niño? De niño Acuérdate que tuvimos Una pequeña charla Y el caballo bronco Viene de 35 hermanos ¿Si te acuerdas? Sí A ver Escuchen Escuchen cuántos hermanos Tiene A ver Escuchen la cantidad De hermanos Que tiene el bronco Que eres Récord Guinness Exacto Viene de 35 hermanos De una familia De la provincia Elías Piña República Dominicana Muy humilde Tremenda Y descubrí ese talento Un hermano Me ingresa Al mundo de boxeo Descubrí ese talento De la nada Para ellos Un completamente Un completo orgullo Y el caballo bronco Ha hecho Lo que muchos Han soñado hacer Pero por falta De situación económica No lo han hecho Y yo Lo he seguido Lo he continuado Y pienso seguir haciéndolo Para demostrarle A esa gente Que están ahí Que si se puede Por supuesto Oye Dominicana Que es para ti Dominicana Para mi es Lo máximo Yo diría Porque El cariño que siento Cuando dicen De República Dominicana Eso me hace sentir Bastantemente orgulloso Y lo quiero a todos Con amor Y ellos saben Que los respeto Y ellos me respetan Y siempre vas adelante Eres de Santo Domingo De San Pedro Macorís De donde No soy nativo De la provincia Elías Piña Una frontera Hace frontera República Dominicana Con Haití Que cuando viene Se confundió el negrito No pero no es cierto Buenísimo Pero bueno La vida es así Y si sucede Lo aceptamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye mi hermano Cuando uno habla De el tema De las grandes bolsas Y se los digo Porque lo conocí Desde que debutó Y creo que la primera Entrevista que tuve con él Fue en el Madison Square Garden ¿Correcto? Así es Ok No ha perdido el piso Ya están llegando A las bolsas chingonas ¿Cómo le haces Para tener los pies En la tierra? Lo importante Es saber de donde Tú vienes De donde vienes Reconocer Que tuviste abajo Y que el dinero Lo único que cambia Es Vamos a decir Trato social Pero tu vida No la cambia O sea Tú vas No Tú vas a seguir Siendo la misma persona Claro Si te sucede algo Increíblemente Que no lo necesitamos Ahora Se acabó el dinero Pues ya te sucedió Exacto Entonces Lo importante es saber De donde vienes Hasta donde vas Y cuáles son Tus sueños En la vida La persona Siempre van a estar ahí El dinero se va Y viene Claro Oye La gente Que habla en las redes sociales Algunos hablan Cosas normales Cosas buenas Y otros hablan mierda Dicen que ¿Cómo es posible Que el caballo Adames Quiera retar A Janivek Al Imkanuli Lo vimos juntos En Las Vegas Es cabronsísimo Peleador Pero Sin ofender Al Imkanuli Creo que por la victoria Que tuvo Como que lo quieren Poner a canos Los promotores Pero Yo coincido contigo Yo creo que Tú tienes La medicina Como dice Carlos Cuadra Para ganarle Al Imkanuli Porque eso Lo que pasa Que el fanático Si tú notas El boxeo de antes Por eso se diferenciaba Del de ahora Porque los mejores Iban con los mejores Y tú sabías Que era el mejor Porque enfrentaba A los mejores No había vuelta Pero ahora Se enfrenta con uno Que tiene una manguita mocha Y ya le dice mejor Entonces Yo me gustaría Ver a un Imkanuli Con Carlos Adame Alante Exacto A ver si va Si va a hacer Todo eso Que él sabe hacer Con lo que no Con lo que tiene Un solo bracito Con lo que tiene Una sola pierna Me gustaría verlo Bueno Si esa cámara Fuera Al Imkanuli Que le dirías A él Le diría En su cara Que yo si tengo Mis dos piernas Y mis dos manos No estoy mocho Wow De frente el mensaje Para ir redondeando Voy a decirte Algunas palabras Y que te viene a la mente Dios Dios lo más grande Sin él Tu vida no tiene sentido Wow República Dominicana Le doy gracias a Dios Que me dio la oportunidad De representarla Siempre Bachata y merengue Me gusta la bachata Béisbol ¿Quiénes son los mejores peloteros? Para mí El mío es Big Papi El mío es el mío Pero tenemos mucho Tenemos mucho Muchos peloteros Incontables Si comenzamos a contarlos Se nos va a ir la cámara Oye ¿Cómo es ese dicho que dices Morir con el mío? ¿Cómo es ese dicho dominicano Que es Estoy con él? Yo muero con el mío Yo muero con el mío Sí Ese me gusta Y además Tú me entiendes Tigre Arroz con mangú ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Oye Seguimos con eso ¿La familia? La familia Lo más importante Lo más importante De un ser humano De su familia Tratar de darle el apoyo Y el amor Que realmente se merecen Ocuparse del deber Pero saber que tiene una familia Y darle el verdadero amor Que realmente se merece ¿El caballo, dames? El caballo Un sueño hecho realidad Mucho sacrificio Mucho deseo de superación Y aquí está Muy bien Pues ahora sí Ya vamos a la parte final Y cerramos con lo siguiente ¿Alguna vez soñaste estar aquí? De soñar 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 así No soño mucho No Si se duermo Corrido Pero siempre tuve el deseo Siempre tuve la hambre Trabajé Claro Para eso Sí Y yo digo que En un momento Dios me iba a dar mi oportunidad Claro Y ahora mismo la estoy disfrutando Revancha con Teicera Me gustaría Esa espina Hay que sacar de la Exacto Me gustaría Porque pasó Para preguntarme ¿Qué me sucedió esa noche? Dime qué pasó Somos amigos Y sé que me vas a decir Sí Porque la gente va a decir pretextos A mí me vale mal lo que diga la gente Pero tú dime qué pasó Yo digo que Que lo que pasó esa noche Fue un exceso de confianza Ok Indisciplina en el gimnasio Ok Vamos a decir Indisciplina en la misma vida Porque Había A veces esas cosas Que no eran necesarias Medio perdiste el piso Medio perdí el piso Ok Me confié demasiado En mi talento Claro Ahí Ahí tuve Tuve el momento De descifrar De decir No puedes creer Tanto en talento Porque disciplina Mata talento Y esa noche Me la demostraron Claro Yo conozco Al manejador de Teixeira Le voy a enviar este video ¿Qué le dice a Teixeira? Sé que no tienes mala leche con él Pero ¿Qué le dirías? No La última pelea que ha visto De él No ha tenido un buen resultado Pero tiene mucho talento Es un gran boxeador Un gran boxeador Superó a Carlos Caballo Bronco Adame Oh claro Y un gran boxeador Exacto Y fuerte pegador Es bueno que sigas adelante Y que un pronto Hagamos una revancha Eso me gusta Si pudieras escoger Entre tener otra vida Hasta el momento O ser el Caballo Adame Escogerías otra vida O te quedas con la tuya No Me quedo con la mía ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago Y siento como que lo llevo en la sangre Y cuando estoy con la gente El Caballo Bronco Eso no lo quiero No lo quiero dejar pasar Y el swing El swing Exacto Lo que brinda La adrenalina Todo eso No lo quiero dejar pasar Muy bien ¿Eres mejor cantante o bailarín? Bailarín Ay caballo Entonces vamos a que nos den unas clases Unas clasesitas Unas clasesitas Y cierro Para que me ruego Te ruego Porque hay muchos mexicanos Que te quieren mucho Define al boxeo mexicano Y define A los fans mexicanos Voy a comenzar con El boxeo mexicano Por favor Para mí Yo siempre desde niño Siempre fui un admirador De Julio César Chávez ¿Ya lo viste aquí? No, no lo he visto Anda En este edificio está Ah bueno Siempre Porque era Era increíble Era Era increíble Claro O sea Ese es el boxeo mexicano El boxeo mexicano Cuando se decía Tú vas con un mexicano O usted va a pelear O usted va a la Usted De una Claro Los fanáticos mexicanos Son los verdaderos Fanáticos deportivos Claro No solamente en el boxeo En fútbol Béisbol También pelota En los deportes que hagan Claro Mexicano Vamos a apoyarlo de ellos Exacto Y me gusta Eso me encanta Y eso lo hace ellos Tremenda nación Como nación que son Y me encanta La armonía que brindan La paz Que revelan En su rostro Y en su ambiente Eso me encanta De verdad que sí Te va a dar Un viejo De Que conoce mucho Mercadotecnia Un tip Ser de buena suerte Claro Claro Siempre mi sombrerito Antes de las peleas Claro Claro Mi querido caballo Un placer saludarte Te quiero mucho Y me da gusto verte bien Encantado Encantado De volver a comparte contigo En tu momento Alegre En tu momento De charla Encantado Siempre Y siempre voy a estar disponible Para ti Cuando se mete el celque Aquí estaré Pues bueno Ya sabes Esta Esta es tu casa No puedes jugar boxeo No puedes jugar con boxeo No se puede Ahí está El orgullo de Dominicana Para el A ver Como lo anunciaran De Dominicana Para el mundo Carlos el caballo Bronco Adames Un hombre que no huele Que apesta Campeón del mundo Gracias 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 Si te gusto nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal De Youtube Y si no te gusto También No puedes jugar boxeo